¿Qué medidas va a tener en movimiento? Si yo cobré con tres cinco mil trescientos, esa señora no terminó ni primaria. No entiendo cómo no ha renunciado, no lo entiendo. De veras, por mis amigos de la Ciudad de México, me da pena que es la peor mandataria de todos los estados del país. La peor. ¿Qué más? ¿Qué medidas va a tomar el gobierno para si no va a renunciar el presidente? Así decía Otto Pérez, así decía Mubarak, así decía Evo Morales, así decía la Unión Soviética, así decía todos. No se van hasta que se van. ¿Qué más? Gracias. Gracias. Gracias.